¿Qué tal, mis ciberamigos? Bienvenidos a un nuevo video. Me encanta usar lentes porque no saben si estoy viendo la pantalla o estoy viendo el lente de la cámara. Así me puedo lucir un poquito más, verme un poquito más sexy, misterioso, pienso yo. Estos lentes yo creo que favorecen mi peinado, mis rasgos faciales. ¡Sexy! ¡Hombre sexy! ¡Oh, sí! Hoy voy a hacer todo el video con estos lentes. Creo que no es necesario que vea mi cara, siento yo. Es más, voy a hacerlo enloquendo. Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a conseguir negras aceitosas para sus fiestas. Es muy fácil, solo necesitamos dos litros de aceite para negra y seguido de eso necesitaremos negras. Te la creíste, sí, te la creíste. Hoy amigos míos les voy a contar mi experiencia con las drogas. Yo no soy una persona que le gusta andarse metiendo cosas por el culo y si no me gusta meterme cosas por el culo tampoco por los brazos o por la nariz. Si mi favorito que es por el culo no lo hago, imagínate por otras zonas, como que no tiene un poco de coherencia eso. Esta es una anécdota completamente casi reciente, tiene unos meses y es bastante cagada. Como les decía, soy una persona que es muy tranquila. Últimamente, sí soy de salir. Sí soy completamente de salir, pero que todo bajo el margen de lo legal. Digo, no me gusta la idea de pasar la noche en el bote. Estos lentes están muy rayados y te juro que no veo ni puta madre, pero me veo bien vergas. Hace unos meses, en una de mis idas al antro, un amigo del Dr. Bambaran, que te juro que no me sé ni su nombre. Yo no soy completamente nada ajeno a vapear, al contrario, me encanta vapear. Me encanta, ¿sabes? Me encanta, me encanta. Y llevó una cosa como del tamaño de... ¿de qué te puedo decir, brother? Como del tamaño de este Amiibo. Es mi Amiibo. Va a estar acá hasta que se caiga. Acompañándonos en el video. Ah, se cayó. Se va. Y como te digo, yo soy bastante propenso a... Me gusta vapearme, me gusta vapear. Me gusta. Soy un farol de mierda. Sí, me gusta. Pero ¿sabes qué? Si me caga, me caga tomar. Me caga tomar bastante. Y lo que más me caga en la puta vida es que intenten de a huevo que yo tomé, ¿sabes? Si quieres caerme mal, cabrón, intenta hacerme tomar. Vérgame. Te voy a odiar, cabrón. Bueno, no odiarme. Pero me vas a caer mal. Y la segunda cosa que puedes hacer para caerme mal es que si voy a tu casa, no pongas a Puzmalón o a 6ix9ine en tu puta fiesta. Eso sí, vérgame, me vas a cagar, ¿no? Me vas a inflar los huevos. Y si me pones la de cuando el DJ pone la música 5 veces seguidas, ya, güey, ya, también me vas a cagar. Me tengo que calmar. Me calmo. Me estoy calmando, señores. Me estoy calmando. Entonces me acerqué al amigo y le dije, brother, ¿me das? Y me dijo, oh, va. Como vio al amigo que no estaba tomando, me empecé a vapear. Y dije, puta madre. No es cierto, exagerado. Dije, no mames, esto está fuertísimo. Y lo uso yo, pensando que era nicotina lo que me estaba metiendo al cuerpo. ¿Sabes? Me ardía un poco. Tenía como un sabor como que a menta. Siento como que entre menta y pasto. No sé, no sabía decirte. Yo no sabía qué chingados me estaba metiendo al cuerpo. En mi idiotez. Eso que sentí fuertísimo era... Eso que sentí fuertísimo era... A veces satán entra a mi cuerpo y quiere salir por mi boca. Pensé que era nicotina. Y veo que le estoy metiendo... Y el vato está tipo así. Y yo estaba así de, brother. Solamente estoy vapeando lo que me diste. Y estoy sintiendo el ambiente en mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué te emocionas tanto? Pero el brother seguía así. Y después de un rato me di cuenta... Yo no soy una persona que baile, honestamente. No es que no me guste bailar. Me gusta bailar coreografías. O sea, me invitas a tu pasarela del carnaval. A lo mejor y sí bailo. Me da una hueva increíble. Me daría una hueva increíble. Pero si me das una buena razón. O me caes muy bien. O no sé. Sí bailaría, sí bailaría. O sea, de verdad. Siento que un hombre cuando baila en un antro se ve estúpido. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso. Más los vatos que se creen fuckboys. Y bailan así, ¿no? No sé. No tengo ni puta idea de cómo lo hacen. Pero me da pena, güey. No. O sea, ya saben. Hay un típico movimiento de embarramiento de camarón. Que hacen muchos hombres en ese tipo de lugares. Y neta siento que no debían hacerlo. No lo hagan. Se ven estúpidos. El asunto es que yo no soy de bailar. Se me acercaron esa noche. No quiero alardear. Pero se me acercaron tres mujeres. Y a las primeras dos les dije que no. No, mentira. A la primera completamente le dije que no. Y se me acercó un brother y me dijo. Brother, esta tipa quiere todo contigo. Te va a hacer el amor. Brother, nunca más vas a sufrir de pito seco. Vas a coronar, brother. Vas a coronar. Yo le dije caballerosamente. No me llama la atención. Caballero. Podría por favor dejar de disturbar. De masturbar. Podría por favor dejar mi feng shui. Mi feng shui. Podría por favor que mi feng shui. Este tranquilo, ¿no? Con que mi aura. Este completa. Y estuve ahí metiéndole más al bap. No, ya sabes qué. Al bap me refiero. Al vape. Cuando se me acerca la segunda polluela. Y me dice. ¿Quieres bailar? Y ya un amigo me dice. Güey, baila con ella para que deje de estar pesada. Porque estaba muy insistente. Bailé con ella un rato. Y le dije. ¿Sabes qué? Me duele la cabeza. Me siento mareado. Me voy a sentar. Y en realidad, puro culo. No estaba ni mareado. Ni cansado. Ni me dolió la cabeza. Hasta que fui al baño. Ahí sí. Me di cuenta que efectivamente, brother. Sí estaba mareado. Estaba mareado. Y el baño, no sé. No me podía mover. Estaba así. O sea, no sé si me podía mover. No sé. Como un estado de ebriedad. Pero completamente razonal. ¿Sabes? O sea, yo sentía que estaba comple... No sé. Como que más suelto. No lo sé, brother. No tomé. Se los juro por mi vida que no tomé. Después de eso, regresé. Porque fui al baño para que la tipa no me pidiera que yo vuela a bailar. Porque la vi con intenciones. Cuando regresé, intenté alejarme lo más posible de ella. Volví a vapear unas cuantas veces más. Y yo creo que ahí fue cuando la cagué. Ahí fue cuando la cagué completamente. Le seguí metiendo eso. Te juro que yo hasta ese momento pensaba que... Que sí, güey. Era... Era... Vapores nada más legítimamente lo que me estaba metiendo al cuerpo. Y nicotina. Y yo pensaba que fui al baño y me mareé simplemente por todas las luces. Por eso mi ventilador me emociona. Está increíblemente bien ahí. Como que da un toque... Sexy. Seguido de eso se me acerca la tercera. La tercera muchacha. Y me dice, ¿Quieres bailar? Y yo, la neta, no tenía muchas ganas de bailar. Pero ella igual se puso muy insistente. Y dije, bueno, está bien. Bailo contigo y te callas, ¿no? Te callas, te quedas quieta y te calmas. Y empecé a bailar. Empecé a bailar. Pero yo en ese momento ya estaba muy drogado. Extremamente drogado. O sea, va yo solamente te metiste en marihuana. No seas mamón. No seas besado. El día que te metas heroína vas a saber lo que es drogarse. No puedes decir nada hasta que no pruebe la heroína. Ni el... No, no, no sé. No me interesa. Nunca voy a meter nada más. Nunca, brother. Nunca. No hagan eso. No se metan gozo al cuerpo. Es malo. Es ilegal. Se me acerca la tercera polluela y digo, ok, voy a bailar contigo. No te preocupes. Pero déjame, te anoto en la cola, ¿no? Como de las... Con las chicas con las que quieren bailar conmigo. Déjate. Ya es tu turno. Ya es tu turno, dama. Vamos a bailar. Empecé a bailar, amigo mío. Y me solté completamente. Cedí al perreo. Cedí. Cedí al perreo. Cedí ante el perreo. Llegó un momento en que mi cerebro, te juro que dejó de funcionar. La tipa, te voy a decir la verdad, estaba horrible. Estaba horrible. Estaba un poquito... No horrible. Estaba entre curiosa y no curiosa, ¿sabes? Como que mucha gente se conformaría con eso. Pero yo tengo mi estatus, mis estándares muy altos, brother. Soy un mamón de mierda. Y sí, lo soy. Pero cedí al perreo. Cedí al perreo. Un momento... Déjame enciendo esto otra vez para que se vean bien. Ahí. Oh, yeah. Un momento en el que me dije a mí mismo... Bayo, baila. Diviértete, brother. Es la noche. Ya va a acabar, güey. Ya va a acabar. O sea, yo sabía que a las 3 de la mañana ya van a cerrar más o menos por ahí. Y dije, ¿sabes qué? Diviértete, güey. Y me solté a la verga y empecé a bailar. Y dije, este brother no soy yo. Dentro de mi mente estaba, este güey. Este güey no soy yo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este amo de las caderas? Yo no bailo, yo no bailo. Me hicieron unos movimientos pélvicos increíbles. Bueno, no pélvicos, ¿no? Pero unos movimientos de retaguardia increíbles. A los cuales yo solamente reaccionaba con un movimiento de cadera muy ligero. Respetando a la dama que se encontraba enfrente de mí. Ella no quería ser respetada en lo absoluto. Pero yo respetaba a las damas. Estaré más drogado que droguín. Pero voy a respetar a las mujeres, brother. Porque eso es muy importante. Respeten a las mujeres como si fueran sus madres, güey. O sea, tu mamá es una mujer. A no ser que tu mamá sea hombre, ¿verdad? Ahí sí, pues te doy un poquito de derecho. Tienes un poquito de derecho a no respetar a las mujeres. Pero respeta a los hombres. Respétame. Ya cuando reaccioné después de un rato de estar bailando. Dije, ¿qué madre estás haciendo, Álvaro? ¿Qué estás haciendo? Este no eres tú. Ese es una bestia. Ese es una bestia de los antros, güey. Este es el antro master. El master antrex, ¿sabes? No sé, no era yo. No le estoy dando muchas vueltas a esto. Pero no me importa. Igual se lo van a ver. Lo van a ver, no me interesa. No me interesa. No me interesa. ¿Verdad? No me interesa. Le dije a la bella dama, voy al baño. Me tengo que ir al baño. Porque en realidad no tenía ganas de ir al baño. Me alejé. Fui al baño. No salió casi nada de mi líquido de hombre. Bueno, Orin. Porque no va a parecer que estoy diciendo semen. Orin. Sí, Orin. El baño y en realidad no tenía ganas de ir al baño. Solamente era otra excusa. Brother, si un día estoy contigo. O sea, igual y sí es verdad, ¿no? Si un día estoy contigo y te digo voy al baño, a lo mejor no regreso. De una vez te lo digo. Y si está pasando algo y te digo voy al baño, es que estoy muy incómodo. Me zafo de ahí, regreso y estoy en un mood completamente y te arruiné la noche. Ese soy yo. Después de eso, amigos míos, recuerdo. ¿Qué más recuerdo? No recuerdo mucho después de eso porque estaba, como te digo, muy drogado. Me recuerdo que vi que el mismo brother que me dijo, wey, este tipo quiere todo contigo y que no sé qué. Se estaba agarrando a otra mujer. No sé si era la misma que me dijo a mí que esa tipa quería todo conmigo. Se estaba agarrando a otra mujer y llegaron a encendido las luces del andro y se acabó todo. Me sentí un poquito incómodo. Llegué a mi casa sabiendo que soy un campeón. Soy un campeón porque tres mujeres quisieron conmigo. Tal vez no... Tal vez la valía de un hombre no se mida en eso, pero pues sí. Pero pues pasó. Digo, ahora sé que soy un señorito bien bonito. Quieranme. ¿Qué puto soy, Dios mío? ¿Qué puto soy? Olviden eso. Después de ahí, creo que recuerdo que fuimos por unos tacos. Los fuimos en mi casa y quedé completamente dormido. No desperté en tres días y como mis células, Saiyajines, son muy fuertes. Son muy fuertes. Yo soy un Saiyajin. Después de cada combate, después de cada pelea, regreso más fuerte. Entonces, al siguiente día al andro fui y monté seis viejas. No, mentira. Eso no pasó. Eso no pasó. Desde ese día no me ha vuelto a acercar a una mujer. No sé. No soy muy bueno con las mujeres. No, en serio, sí. No, no, no soy nada bueno con las mujeres, ¿no? No sé ligar. Tampoco es que quiera ligar. Mi conclusión, amigos, es yo siento tal cual. La marihuana no es malo. No es malo, amigos, desde mi punto de vista. No les voy a decir que consuman porque eso es ya decisión de cada quien. Pero siento que no es tan diferente del alcohol y yo siento que el alcohol te deja peor. El alcohol hace que pierdas completamente tus capacidades motrices y, bueno, al menos lo que yo hice, pude poco tiempo después manejar. Porque yo manejé, o sea, no sé si eso estuvo bien, la neta. Pero me sentí completamente capaz y yo siento que manejé muy bien. Llegué a mi casa sano y salvo. No maté a nadie. Aunque ganas no me faltaron, baby. Pero yo siento que con el alcohol, sí, de plano, no puedo manejar. No puedo, no puedo, no puedo. Tengan cuidado con las drogas, amigos. No usen drogas duras. Y si van a usar ese tipo de cosas, que sea con mucha conciencia. Espero les haya gustado el video y nos vemos tal vez, no sé cuándo, cuando se me ocurra que más grabar esto. Es nada más absoluto relleno. Contándoles una anécdota que me ha pasado. Últimamente me están pasando cosas interesantes. Porque salgo de mi casa y dicen que, o sea, hasta donde sé, aquí, en esta casa, no pasan cosas interesantes. Pero allá afuera, en la calle, sí pasan. Espero que les haya gustado el video. Buenas noches, chicos. Bye. Sexo. Oh, sí. Damn, son. Where'd you find this? Okay, it's childish. Can't be no homegirl. Drop it like the Nasdaq. Move white girls like this coke up my ass crack. Move black girls. Cause man, fuck it. I'll do either. I love pussy. I love bitches. Dude, I should be running. Peter and Adidas with some short shorts. B-O-O-R over me. My green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery. This Asian dude, I stole his girl. And now he got that coach. He beat my dick. Oh, alright, babe. So you can hear this.